Yo solo quiero estar donde tú estás, mi tiempo diario en tu presencia No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás, mi tiempo diario en tu presencia No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia Conmigo de tu pieza, rodeado de tu gloria En tu presencia, en tu presencia, es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción Y aunque de mí sea, en tu presencia fuerte soy Yo solo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo, morado en tu presencia Comiendo de tu pieza, rodeado de tu gloria En tu presencia, en tu presencia, es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar contigo, yo 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 quiero estar cont Yo quiero estar donde tú estás